Ahora nos trasladamos al Ministerio de Energía Eléctrica, allí el Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, anuncia importantes asuntos relacionados con el Sistema Eléctrico Nacional del Estado Zulia. Bueno, saludos a todo el pueblo de Venezuela, cumpliendo instrucciones del Presidente de la República, Nicolás Maduro. Estamos aquí hoy día sábado, 19 de marzo, día de San José, reunido el Estado Mayor Eléctrico, revisando las situaciones de restricciones operativas del Sistema Eléctrico Nacional, revisando la situación del Sistema Eléctrico Nacional en el occidente del país, en el suroccidente del país, y, bueno, queremos informar que, en el Estado Zulia, específicamente, estamos llevando a cabo un plan de administración de carga de emergencia, motivado a mantenimiento del complejo termoeléctrico termo Zulia, específicamente, en la unidad número 7, haciendo un mantenimiento tipo C. todas estas máquinas de generación tienen dos mantenimientos tipo C, dos mantenimientos tipo B y uno tipo A. Y tenemos que garantizar la vida de la unidad con esos mantenimientos. Y también vino una situación sobrevenida y falló la unidad número 1 del complejo termo Zulia, específicamente, en un repuesto de la turbina, que ya lo tenemos, y ya la Fuerza Trabajadora de la Corporación Eléctrica Nacional está trabajando en tres turnos de trabajo, 24 horas, para garantizar la operatividad de esas máquinas. Recordemos que la Revolución Bolivariana fue quien construyó el complejo termoeléctrico termo Zulia, Rafael Urdaneta, general en jefe, comandante supremo Góz Chávez, y que hemos ido paulatinamente en medio de este brutal bloqueo económico y financiero, en la guerra multiforme, rehabilitando estas unidades. El Zulia, hasta ahora, ese complejo cuenta con 600 megavatios de generación termoeléctrica. Y, por supuesto, tenemos 300 megavatios fuera, uno por mantenimiento y los otros por reparación, que lo estamos haciendo en tiempo récord. Con nuestra Fuerza Trabajadora. Eso quiere decir que estamos llevando a cabo en los 238 circuitos que tiene el Estado de Zulia, cinco bloques de administración de carga por cuatro horas. Por supuesto, a veces ocurren algunas fallas, sobrevenidas también, como el día de anoche, un cable de guarda de las torres, 38 y 40, de las líneas de 400, que conducen tablazo, cuatricentenaria, la soestación cuatricentenaria, y que pasa por todo el lago de Maracaibo. Miren esta foto. Donde los hombres están montados en la torre a 138 metros de altura, haciendo el trabajo para recuperar el sistema eléctrico a los zulianos y a las ulianas. De tal manera que eso, esa situación sobrevenida, y alguna otra falla, por supuesto, distorsiona. Llamémoslo así, el plan de administración de carga, y a lo mejor el plan de administración de carga termina a las 6 de la mañana, y esta falla ocurrió a las 6.50. y tenemos que repararlo en tiempo récord para garantizar al menos un par de horas o antes que termine la tarde de su reparación. Y eso nos lleva a tener que administrar un poco más de carga. Sin embargo, aquí está el Estado Mayor eléctrico. Acabamos de terminar una videoconferencia con todas las autoridades del Estado Zulia. Allá se encuentra el Viceministro Francisco Romero Figueroa al frente de todos los trabajos. Y además de eso, queremos informar que el presidente Nicolás Maduro ha aprobado los recursos para poner en marcha la unidad número 2 de ese mismo complejo con 150 megavatios más al menos en este semestre, antes que termine el mes de junio. Es decir, que el Zulia va a tener antes que termine el mes de junio 750 megavatios de generación. Tenemos que entender que el Zulia está al final del sistema interconectado que viene de Guri y por supuesto necesita generación termoeléctrica para estabilizar el sistema. por eso es que si no tenemos suficiente generación ocurre lo que llamamos los bajones o los fliqueos. Y eso nos garantiza a otros mantener una generación estable. Además de eso, estamos haciendo trabajos importantes en el sistema de mantenimiento de las líneas de 400 que van por todo el lago de Maracaibo. Ya culminamos una, está en proceso la otra. Estamos modernizando las subestaciones nodales como el Tablazo o la Tricentenaria. Estamos corrigiendo todas las restricciones operativas. Es decir, que no nos hemos quedado con los brazos cruzados. Además de eso, para el mes de septiembre el Zulia tendrá en la planta Rafael Uldaneta, que queda muy cerca al complejo termo Zulia, 75 megavatios más de generación termoeléctrica con tres plantas que adquirimos de PDVSA y que estamos en un proceso de instalación de esas tres plantas de 25 megavatios cada uno. Lógicamente, también tenemos que crear la conciencia de el sector industrial y comercial del Estado Zulia que deben tener un uso responsable y eficiente de la energía. Además, deben tener un pago solvente de la electricidad. En la medida que nosotros tengamos un pago solvente del sector industrial y comercial en el Zulia, tenemos una energía eficiente porque los sectores residenciales tienen un subsidio del 99%. 99% el subsidio del sector residencial en todo el país. Por supuesto, aunado a la situación del suroccidente que tenemos bajos niveles en los embalses, la hueltosa y la onda y que esos bajos niveles por efectos del verano y el periodo seco limitan también la generación que tenemos hidroeléctrica en la hueltosa, en San Agatón, en planta pae, más parro, peña larga y que estamos administrando carga para evitar que tengamos que paralizar totalmente las turbinas por el nivel de agua de los embalses. Entonces, estamos administrando carga para que las turbinas sigan funcionando en las horas puntas donde hay más consumo de energía y garantizar que lleguen las lluvias oficialmente según los pronósticos de Inamén que deben comenzar el 15 de abril y es por eso pues que estamos en este periodo normalmente de marzo y abril donde normalmente aumenta el concertaje de la carga y está conmigo el jefe del Centro Nacional de Despacho compañero Darwin Briceño y aunado a que el Zulia es la cola del sistema interconectado bueno el Zulia consume unos 2000 megavatios diarios de energía eléctrica es por eso pues que nosotros no nos hemos quedado con los brazos cruzados estamos asumiendo el compromiso el presidente Nicolás Maduro ha asumido el compromiso con los venezolanos y venezolanas para seguir dando un sistema eléctrico confiable ha aprobado los recursos necesarios más en el Zulia doble compromiso y yo como Zuliano me pongo al frente para atender todos los temas del sistema eléctrico nacional en el estado Zulia porque también mi familia es del Zulia y siente la misma angustia que sienten todos los Zulianos y Zulianos lo conozco de cerca por eso es que me pongo al frente como ministro de energía eléctrica así que nosotros en las próximas horas vamos a seguir informando pero tenemos planes para este año para mejorar el sistema eléctrico en el estado Zulia vamos a tener estas administraciones de carga hasta la TZ1 se calcula unos 30 días de trabajo y la TZ7 que está en mantenimiento también se calcula aproximadamente al 15 de abril de tal manera pues que nosotros nos ponemos al frente de estos trabajos nos ponemos al frente de supervisar el plan de administración de carga tanto en el Táchira como en Mérida y también en el estado Zulia en especial en estos 238 circuitos vamos a seguir supervisando de cerca todas las acciones e informaremos a través de las redes sociales las fallas sobrevenidas y que la fuerza trabajadora está al frente el compromiso de la fuerza trabajadora es nuestra arma secreta para seguir venciendo buenas tardes muchas gracias bien y luego esta información de interés para el estado Zulia y para todo el país por parte del ministro Reverol también en el marco del sábado de transporte maquinaria y equipos el ministro del poder popular de atención de las aguas Rodolfo Marco Torres encabezó la entrega de vehículos y herramientas en el estado de la guayra el objetivo es mejorar la distribución y operatividad del agua potable en esta entidad de la guía